Bueno, hay mucho que hablar al respeto, como población, ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer el municipio? ¿Qué opciones técnicas se debe tener para trasladar un relleno sanitario? Hoy quiero saludar a una experta, nos acompaña Mario Eugenia García, directora del Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué opciones debe analizar un municipio para instalar un relleno sanitario? Sí, bueno, se ha estado hablando y hemos ido viendo últimamente en las noticias la posibilidad de instalar el nuevo relleno sanitario en el municipio de Mecapaca. En realidad es loable la voluntad que se ha mostrado por los diferentes medios de instalar la disponibilidad de tener ya un espacio para instalar el relleno sanitario y hemos visto que está ya prácticamente organizado con las diferentes organizaciones sociales que se tienen. No sé si las juntas vecinales también están de acuerdo con este tema, pero aparentemente hay un acuerdo, ¿no? Sin embargo, creo que se tienen que tomar en cuenta aspectos básicos desde el acceso mismo que se tiene hasta Mecapaca. Sabemos que es un camino que tiene solamente dos vías, una de ida, una de acceso. Por eso, sí, y también para recoger de toda la zona sur del centro se tomaría la vía de la Florida. Es una ruta de ida y una de vuelta, ¿no? ¿Cómo la ven esta ruta? Es bastante colapsada, principalmente los fines de semana, cuando hay camiones, el tráfico es denso. Y además ya para llegar al mismo municipio de Mecapaca es prácticamente de una sola vía. Entonces me imagino que han habido... Muy difícil esta propuesta entonces. Sí, bueno, en este sentido sí, pero me imagino que se han negociado aspectos como una ruta alternativa para que sea viable el paso de camiones que van a transportar toda la basura de la ciudad de La Paz hacia este municipio, ¿no? Bueno, Mecapaca es una de las 11 opciones. Sí, es una. Ve a continuación las siguientes imágenes, porque el dron de la red Unitel estuvo por el aire para ver cuáles serían las mismas. Si usted puede acompañarnos ahí, este debería ser el lugar. Bueno, ahí está un poco cerca de la urbe, ¿no? Pero es un poco más alejado, evidentemente. Ese Mecapaca que queda a una hora del lugar aproximadamente, desde el alto, a hora y media cuando uno arranca desde la zona sur para llegar hasta el lugar donde sería el relleno sanitario. En este lugar no será porque hay urbanizaciones. Sería en este, ¿verdad? Claro, sería en un lugar donde no tiene que haber viviendas, no tienen que haber urbanizaciones construidas. Y además, independientemente de, sea en Mecapaca o en otro sitio, lo que se tiene que tomar muy en cuenta es hacer un estudio de la factibilidad, aspectos geológicos, estudios de suelos, un estudio de línea base para ver la situación actual sin proyectos, o sea, sin el relleno sanitario, para tener toda la evidencia de la situación ambiental que tenemos en cuanto a calidad de agua, de aire, de suelos, sin el proyecto instalado. Ese es un problema con el que estamos atravesando ahora. El Instituto de Investigaciones Químicas es parte de la Comisión de la UNSA que está haciendo los estudios de calidad de aguas y de calidad de sedimentos por el impacto del relleno de Alpacoma. Y no podemos comparar con el antes. No se ha hecho un estudio de línea base en Alpacoma antes del proyecto, o sea, antes de la instalación del relleno de Alpacoma. Bueno, para ya descartar definitivamente esta opción, a usted le preocupa mucho el tema del tráfico, ¿verdad? Bueno, el tráfico sí es un factor importante. Tenemos esa imagen aquí a continuación, ¿me acompaña? Me decía que las vías son de un solo sentido. Sí. Y esto haría que sea más lento, aparte que el fin de semana la gente va mucho a Alpacoma. Claro, además... Ahí tenemos la imagen, ¿nos acompaña? Sí, así es. Estas son imágenes de Google Maps y nos muestran dónde será exactamente el relleno sanitario que propone el municipio de Alpacoma. Además, se tienen que tomar en cuenta aspectos como el que ha pasado recién del deslizamiento un poco antes de la clínica Talentum, donde no ha habido paso por más de un día. Entonces, ahí los camiones de la basura estarían parados. O como bloqueos, como el que hemos tenido de una semana, un reclamo muy valedero de los comunarios justamente de este municipio por el mal estado de las vías de acceso. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos? No se transportaría la basura al relleno por todos esos días. De modo que si se va a pensar en el relleno, también se tiene que pensar en vías alternativas para llegar a este lugar. Ya nos habló de cómo precautelar los líquidos lixiviados, estudios de suelos. Nos explicó ya las opciones técnicas. Sí. Pero según ustedes, ¿cuál sería la mejor opción? Bueno, definitivamente como ciudad tenemos que tomar conciencia en la generación de basura. Generamos mucha basura, alrededor de 700 toneladas. Y tenemos que comenzar a utilizar la basura orgánica para el compost. Podemos reciclar, reutilizar el vidrio, los plásticos, algunos metales. Y creo que tenemos que enfocarnos mucho en esto. Definitivamente hay que reducir el volumen de la basura. Y bueno, cuando se instale ya un nuevo relleno, hay que tomar muy en cuenta todas las consideraciones técnicas, los aspectos técnicos que conllevan ya a un relleno sanitario, como es el buen manejo de los lixiviados, el buen manejo del biogás. En el relleno de Alpacoma muchas veces habíamos advertido que no se estaba manejando bien el tema del biogás. Es un gas bastante tóxico y peligroso que se genera por la descomposición de la basura y se sentía el olor a la basura en muchos sitios, incluso lejanos a Alpacoma. Cuando no se quema el biogás o no se aprovecha, algunos países lo aprovechan para generar electricidad, se acumula y puede explotar. De hecho, habían ya varias chimeneas dentro del relleno de Alpacoma que iban explotando. Todos estos temas pendientes hay que resolverlos. Ustedes ya nos dieron ya varias alternativas. Y hay gente experta que sabe de esto y seguro el municipio los va a considerar para poder ya organizar dónde estará definitivamente el nuevo relleno sanitario de la sede de gobierno. Buenos días y gracias por su explicación y tiempo. Muchas gracias por la invitación a la orden. Consejos en las redes.